Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo vamos a encarar un tema que tiene mucho que ver con la marcha de la economía del país, pero también de la interna política del gobierno, el equipo económico por un lado, la oficina de pagamiento y presupuesto por otro. Eso es lo que se dice. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Pepe? Y obviamente no estamos hablando de ruidos que no son graves, pero estamos en una situación, siempre yo digo, hay que manejar esto. Estamos en un contexto de una situación internacional que es de crisis, que es de incertidumbre. Cuanto menos ruido se haga al interior de la economía, es mejor. Digo, cuando menos ruido, evitable al interior. Al interior hablamos de enfrentamientos que trascienden públicamente. Por eso, o señales contradictorias al interior de la economía, porque como hemos dicho ya en Pensar Economía, mucha buena parte del manejo económico se basa justamente en lo que es el manejo de las expectativas, de las empresas, de las familias. Y si uno ve que hay algunas señales contradictorias desde el propio gobierno, obviamente que eso influye sobre las expectativas. No estamos hablando de nada grave. Yo insisto en que estas diferencias habitualmente sean. Yo creo que lo importante es, mirando para adelante, cuáles son los posibles frentes de batalla y me parece ver por lo menos cuáles son las causas. Yo por eso puse... Es un cari casi futbolero. Claro, de la cancha de fútbol y no es por lo que pensamos los dos, porque nosotros somos hincha nacional, sino justamente porque me parece que tiene acá un cariz más que técnico, un cariz hasta, digamos, futbolero. Hay como dos equipos y uno que siempre ha ganado. Bueno, acá vemos el Ministerio de Economía, es el que siempre tuvo la dirección de Economía. Históricamente, el Ministerio de Economía es el que lidera el equipo económico. Y acá tenemos a la Torre Ejecutiva, donde está el OPP, que es el equipo económico en las sombras, o un equipo que el presidente ha intentado poner, no como un contrapeso, pero sí con una especie de... De cunia dentro de las definiciones de la economía. Sí, sí, por lo menos de tener otra mirada a la del equipo económico. Y acá vemos, por eso decía, uno a uno, pelota del medio, porque tenemos, por un lado, el impuesto a la concentración inmobiliaria rural, el ICIR, que causó... El impuesto a la tierra. Exactamente, la concentración de la tierra que tuvo. El rechazo del Ministro del Sector, el Ministro de Ganadería, no estaba enterado y no estaban de acuerdo el Ministerio de Economía. Finalmente hubo un acuerdo político en el Parlamento y ese proyecto se va a votar. Es un proyecto que viene desde Presidencia, desde el OPP y se va a votar. Por otro lado, y recientemente lo que pasó fue que el proyecto de baja del IVA selectivo, o sea, una baja de 2% para las compras con tarjetas de crédito o tarjetas de débito, y una baja, una devolución de IVA para los sectores más pobres, los sectores que tienen tarjeta Mides, era un proyecto que estaba cajoneado en Presidencia. En fin, un día el Presidente, a través del diario El Observador, dice este proyecto yo voy a intentar cambiarlo, voy a tratar de no respetar esa promesa electoral. Finalmente se dio una negociación con Astori y de un día para el otro el Presidente dice no, este proyecto va como el Manifesto de Economía. O sea que estamos uno a uno, va el proyecto del Parlamento del ICIR, de la impuesta a la tierra, el impuesto del IVA, y entonces tenemos un proyecto que además es moneda de cambio, porque obviamente hoy el asterismo, si le pedís que cambie el impuesto a la tierra, te va a decir, bueno, yo no lo voy a cambiar porque si no el MPP me va a querer cambiar el impuesto al IVA. Hay algunas imágenes con las que seguramente muchos uruguayos no están familiarizados, caras con las que uno no está familiarizado. Está el Ministro de Economía, está el Presidente del Banco Central, y están también los jerarcas de la OPP. Exactamente, que tienen menos exposición pública. Menos exposición, por ejemplo, tenemos a Fernando Lorenzo, a Mario Vergara, en el equipo titular de alguna manera, que es el Ministerio de Economía, Banco Central, en otro momento tuvo un papel más preponderante del Banco de República también, y dentro de todo ese equipo que no quiere, en términos públicos, no quiere comer banco y quiere incidir un poco más, ¿dónde está la OPP? Donde está Gabriel Frugoni, que es el director de OPP, y Jerónimo Roca, el que está más a ese costado, que es además uno de los ideólogos de la reforma tributaria del año 2007. Es un economista relativamente joven, fue asesor del gobierno en España, y obviamente que ha sido el principal defensor, y se lo ve como el principal ideólogo de las reformas, o de los cambios que tienen que ver con un centro, o por lo menos un frente de batalla, que ha sido, como vamos a ver en la próxima placa, el aspecto tributario. El aspecto tributario hasta ahora ha sido el escenario de enfrentamiento de otros equipos. Por un lado, vemos que la distribución del ingreso ha enfrentado estas dos líneas de acción. Por un lado, el Ministerio de Economía tiene la posición, como tienen muchos economistas, de que la distribución del ingreso, la forma de atacarla más rápidamente y mejorar más rápidamente es a través del gasto público, no de una reforma tributaria. Tiene que ser una reforma tributaria muy radical, como para afectar la concentración del ingreso. Acá en la gráfica que vemos, del año 99 al año 2010, ahí el ratio es cuántas veces más gana el décimo más rico de la población respecto al décimo más pobre, al desil más pobre. Entonces vemos que fue un ratio... La brecha que hay entre unos y los otros, ricos y pobres, pero la situación de una reforma es extremo. Ganaban más de 16 veces el más rico, que el 10% más pobre. Eso bajó en los últimos 5 años, pero obviamente es una baja que es lenta, y donde el Ministerio de Economía defiende que la mejora en la distribución del ingreso va por el gasto público, lo que es asignaciones familiares, lo que es el FONASA, lo que son prestaciones, ahora como descontar el IVA. Por ahí va mejorando la distribución del ingreso, además de que los ajustes salariales han sido tratando de favorecer a los sectores de menores ingresos, el salario mínimo. O sea que en definitiva, este ha sido hasta ahora el punto de encuentro. Hasta ahora, como en el fútbol, lo que funciona no se toca. Y en línea económica, de política marcoeconómica, fiscal, monetaria, se ha seguido la misma línea que en la administración de Tabarri Vázquez, cuando Danilo Astori era el vicepresidente, recientemente hubo un programa de canje de deuda, fue el ministro de Economía, en estas horas, el ministro de Economía fue al gabinete y le dijo al presidente estamos haciendo esto, 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 cuando eso ya estaba en curso. O sea, ahí hay cierta autonomía, lo que es manejo de deuda, manejo fiscal. Un manejo fiscal que tampoco ha sido muy ortodoxo, no es que haya diferencias con otras partes del Estado en cuanto a que el Ministerio de Economía quiere un superávit fiscal y quiere hacer ajustes de gastos. No, no, ha sido un ministerio que ha sido relativamente ortodoxo, pero no ha ajustado muchísimo y no ha hecho mucho, por decir, tengamos un superávit fiscal, sino que ha sido bastante pragmático. En el gobierno este ya casi no hay objeciones sobre el manejo de inflacionario, porque también las presiones inflacionarias externas han cedido por la crisis, y tampoco por el tema del cambio del dólar. Recordemos que en las gestiones pasadas había un tema que como que el gobierno tiraba hacia abajo el dólar para combatir la inflación. Creo que ahora eso, si uno ve, está bastante superado. Y la política exterior tuvo una importancia, muy importante el presidente, un presidente que en los últimos meses ha viajado muchísimo y que ha tratado de tener esa política blanda con Argentina, esa política de no enfrentamiento con Argentina, ha tratado de pegarse a Brasil. Y de alguna manera, todo lo que fue diferencias en la administración básica, que eran los acuerdos con otros países, los acuerdos con Estados Unidos, con esta crisis a nivel mundial, pensar un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio hoy por hoy no está en la agenda. Entonces me parece que en estas grandes líneas, fiscal, monetaria, cambiaria y de política exterior, ha predominado la línea de economía sin mucho enfrentamiento con otros lugares, o por lo menos con otros ámbitos del gobierno. Los partidos que se vienen, creo, Pepe, uno me parece que es clave, es fundamental, pero es absolutamente fundamental, y creo que ahí tiene que haber un consenso rápido, que es la educación. Y ahí yo te muestro dos imágenes que parecen significativas. Por un lado, el plan Seibal, que ha sido el puntal de la administración básica y que este gobierno también lo ha defendido, que uno dice, bueno, es el puntal para mejorar el acceso a la información de todos los sectores sociales y de los más chiquitos. Eso es un sector, algo que ha sido valorado muy positivamente. Por eso tenemos las pruebas PISA, esas pruebas PISA donde los uruguayos y los estudiantes uruguayos están desempeñándose mal. Las pruebas internacionales que se aplican en varios países que voluntariamente se adhieren y donde a Uruguay no le ha ido muy bien en los últimos tiempos. Y si uno ve las pruebas PISA, o sea, lo que son, por ejemplo, las gráficas en cuanto a la composición educativa de los empleados, hay un problema severo en cuanto a la capacidad de más gente que salga del mercado de trabajo de conseguir trabajo. Es decir, la gente que no tenga preparación va a poder estar absorbida, sí, pero siempre en ingresos más informales, menores pagos, o sea, hay un problema de educación. Y uno dice, bueno, está bien, en el corto plazo es preocupante, sí, es mucho más preocupante en largo plazo, porque tiene que ver con la competitividad del país y se enfrentan dos visiones, que acá no es Ministerio de Economía o OPP, pero sí dentro del gobierno uno ve sectores más vinculados a la izquierda, más tradicional, más alineados a lo que es el corporativismo o las pretensiones de los profesores y maestros. Entonces me parece que en este sentido es muchísimo más importante que lo tributario, que la política económica, porque esto tiene que ver con el futuro del país en los 30 o 40 años. Y por otro lado, algo de más corto plazo puede ser lo que son salarios, porque estamos hablando de ajustes salariales, y aumento de ingresos, que en los últimos años han sido positivos, la crisis del año 2008-2009 no pegó, se siguió creciendo el aumento salarial y el ingreso por salarios, y quizás esos aumentos, si la crisis mundial persiste y la situación en Uruguay no es tan buena, quizás haya que rever algunos de los acuerdos salariales. Y el Ministerio de Economía ha dicho que muchos acuerdos salariales no tenían componentes de productividad, por ejemplo, en el caso de la industria frigorífica, cuántas reces se faenan por empleado, temas vinculados a la productividad. Quizás eso puede ser un elemento horroroso, si en algún momento la economía tiene que revisar esos acuerdos salariales, porque esos acuerdos salariales pueden ser perjudiciales en cuanto a la competitividad y en cuanto a las presiones inflacionarias. En definitiva, no hay nada grave, estos ruidos son normales, lo bueno sería que no se dieran un contexto de incertidumbre, y lo bueno sería que terminaran por esto, o sea, que hubiera una definición, y creo que un diálogo, me parece que enfrentar, por ejemplo, hay muchísimas cosas para cerrar, del impuesto del IVA, o sea, de la baja del IVA, como del impuesto de la concentración de inmuebles rurales, que podían haber sido arreglados o podían haber sido ajustados si hubiera habido una discusión franca y horizontal entre el Ministerio de Economía y OPP. Estas diferencias se vieron después, se ven en el Parlamento, y ahora vamos a ver, me parece que no va a generar demasiados ruidos, pero esperemos por lo menos que no haya más de estas distorsiones de aquí en adelante. Gracias Ricardo. Nos encontramos la próxima semana en Pensar Economía. ¡Gracias!